Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Los hijos ocultos de El Cinsangu y Bararduk han sido revelados, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El misterioso mundo de El Cinsangu y Bararduk, quienes se convirtieron en los favoritos de millones con las series de televisión y películas que protagonizaron, finalmente ha salido a la luz. Se han desvelado el telón de secretos sobre sus hijos, que desde hace tiempo son objeto de curiosidad para medios y fans. Los detalles sobre los hijos adoptados en secreto de actores jóvenes y exitosos se han convertido en el tema más candente en la agenda de la revista. La relación amorosa de El Cinsangu y Bararduk se ha convertido en una de las parejas más seguidas por sus fans. Las estrellas populares de las pantallas eran a menudo objeto de curiosidad en el mundo de las revistas porque tendían a mantener su vida privada en secreto. Pero al final salió a la luz un hecho que la pareja había mantenido en secreto durante mucho tiempo, resultó que tenían un hijo que adoptaron juntos. En los días siguientes a esta feliz noticia, que se anunció por primera vez a su círculo más cercano, El Cinsangu y Bararduk informaron a sus fans mediante un comunicado oficial. Al compartir esta feliz noticia, que habían mantenido en secreto durante mucho tiempo, la pareja acogió a sus seres queridos con gran emoción. El anuncio realizado en las redes sociales se vio rápidamente inundado de miles de me gusta y comentarios. Sin embargo, quedan muchas preguntas en el proceso tras esta feliz noticia. En particular, detalles como quién es el niño, qué proceso adoptó y cómo continúa la vida del niño siguen siendo motivo de curiosidad para sus fans. Sin embargo, El Cinsangu y Bararduk declararon que seguirán un proceso muy especial y sensible con los medios y sus fans sobre este tema. A pesar de esta feliz noticia, las cortinas de secreto sobre la vida privada de la pareja aún no se revelan del todo. Sin embargo, el hecho de que El Cinsangu y Bararduk eligieran estar con sus fans compartiendo esta feliz noticia fortaleció aún más su sinceridad y sus relaciones con sus fans. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.